Música Buenos días, desde Guayaquil estamos con este programa La Iglesia, el edificio divino Estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI Nos referimos a la audiencia del 10 de agosto de 1977 Audiencias son pequeñas catequesis Que no solamente hacía el Papa San Pablo VI Luego les hizo también San Juan Pablo II Y Papa Benedicto y Papa Francisco Son pequeñas catequesis que se hacen desde el Vaticano La Plaza San Pedro A todos los peregrinos y todos los cristianos de Roma Que quieren participar en estas pequeñas audiencias Que son pequeñas catequesis ilustrativas, muy interesantes Que hacen los Papas Para instruir al pueblo cristiano La audiencia de hoy El Papa San Pablo VI Se refiere a la apostolicidad de la Iglesia Lo que hemos estado viendo estos días atrás La Iglesia es una La unidad de la Iglesia Es santa Porque el Espíritu de Dios está en ella Católica Que es universal Está en los cinco continentes Es apostólica ¿Por qué es apostólica? Bueno, comienza el Papa diciendo Interesa Ciertamente También a ustedes Saber distinguir En medio de tantas manifestaciones religiosas De la historia y del mundo contemporáneo ¿Cuál es la verdadera religión? Es una pregunta que hace el Papa Hay muchas religiones Budistas Islamistas Tantas religiones en el mundo Tantas cosas Pero tú El Papa invita a tener discernimiento A tener discernimiento O sea ¿Cuál es la verdadera religión? Para nosotros ciertamente Es el cristianismo Fundado por Cristo Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi Iglesia Esta es la Iglesia que fundó Cristo Sobre Pedro Esta piedra Esta roca Que es Pedro La fe de Pedro Y de sus sucesores Los Papas Ahí está fundada la Iglesia Bueno Y si a lo largo de la historia Quizá alguno de ustedes Conoce la historia de la Iglesia Ya se queda así un poco perplejo Porque es verdad A lo largo de la historia de la Iglesia Ha habido Papas que no han sido tan buenos Pensemos En la edad de hierro De la Iglesia Siglo IX Siglo X La edad media Etcétera Ha habido Papas Que no han sido Que no han sido muy ejemplares Por su conducta Es cierto Quien conoce la historia de la Iglesia ¿No? Alguno que no conozca la historia de la Iglesia Pues a José escandaliza ¿Qué dice Este sacerdote? ¿Qué dice este conductor de la radio? Que no ha habido Papas ejemplares El Santo Padre Ciertamente Se le llama Santo Padre Y hacemos muy bien Escuchar el magisterio de la Iglesia Transmitido por los Papas Aunque es verdad Que en la historia de la Iglesia Pues no ha habido Ha habido también Papas Que no han sido muy ejemplares Ciertamente ¿No? Pero eso no quita la promesa del Señor Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia Es de Cristo Y es su Iglesia Es suya Él es el arquitecto de esta Iglesia Que a veces ha pasado temporadas De tinieblas O por ejemplo El Cristo de San Damián Que habla a San Francisco Y le dice Ve y repara mi Iglesia Que como ves Está en ruinas Que ha habido temporadas en la Iglesia Y épocas Y las ha habido Y las hay Donde con muchas tribulaciones Y muchas tinieblas Es cierto Pero mira Es mi Iglesia Que San Francisco de Asís Entendió Pues reparar La capilla de San Damián No Y luego entendió Que San Francisco de Asís Con sus frailes Serían Una Restauración Una reparación Para toda la Iglesia Universal Cuanto bien Desde el siglo XIII Han hecho Los franciscanos Hasta mártires Han tenido Que han dado su sangre Han sellado su fe con la sangre Decía San Francisco de Asís Ya por fin Tengo Cuatro hermanos Menores Mártires Fueron asesinados Torturados En Marruecos Dios mío La fe de la Iglesia Bien hermanos Continuamos Y dice el Papa Que tenemos que dar el discernimiento Para contemplar en la historia Cuál es la verdadera religión Y si Aquella cristiana Aparece como Como aquella Que merece Nuestra preferencia Entre tantas religiones del mundo Se pregunta El Papa San Pablo VI Hemos elegido O mejor Cristo nos ha elegido A nosotros La verdadera religión La cristiana ¿Eh? Y por tanto De nuestra elección Por tantos títulos Que nosotros suponemos Que están presentes En nuestros ánimos ¿No? Tantos títulos ¿No? La Iglesia es una Es santa Es católica Es apostólica Ante tantos títulos Hemos discernido Cuál es la verdadera iglesia La iglesia de Cristo Bueno Queda Dice el Papa En la mente Una pregunta Entre tantas profesiones cristianas Tantas profesiones cristianas ¿Sabéis cuáles son, no? Tantas profesiones cristianas La iglesia luterana O protestante La iglesia anglicana La iglesia ortodoxa La iglesia católica Tantas Ante tantas profesiones cristianas Se pregunta el Papa ¿Existe una profesión No solo Que prevalece Que prevalece sobre las otras Y que además es única Y exclusiva? Se pregunta el Papa ¿Dónde está La verdadera iglesia? ¿Qué signo La distinguen? Y si nosotros Estamos acostumbrados A recitar el credo En la Santa Misa Encontramos ya En nuestros labios La respuesta Yo creo En la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Una Vimos los otros días Porque Cristo Lo dijo En la última cena La oración sacerdotal Padre Que ellos sean uno Como nosotros somos uno El padre y el hijo son uno Que también ellos Los apóstoles Los cristianos Sean uno En nosotros Para que el mundo crea El mundo creerá Si somos uno Si estamos divididos Si estamos en las tinieblas De la división Las rencillas Los odios Las ambiciones Si estamos así Somos tinieblas No somos luz Ustedes son la luz Del mundo Dice el Señor Somos luz Aparecemos como luz Como decía Tertuliano Que en la iglesia Primitiva Los paganos Decían De la iglesia Mirad Como se aman Era el grito Que existía En el mundo Viendo a la iglesia Decían Mirad Como se aman Es así Nos amamos O no nos amamos Bueno Continúa El Papa Es una Es santa ¿Por qué es santa? ¿Porque somos perfectos? No En la iglesia La iglesia acoge en su seno A los pecadores Es santa por eso Porque ama a los pecadores Sed santo Como vuestro padre Es santo Es perfecto Sed perfecto Como vuestro padre ¿Por qué Dios es santo? Porque lo explica el evangelio Si amáis a los que os aman ¿Qué hacéis de particular? Ustedes amen a sus enemigos Dios manda el sol A buenos y malos A justos e injustos Manda la lluvia Sean así Como vuestro padre Que ama a todos Esa es la santidad De la iglesia La santidad de Dios Que ama al enemigo Que ama a justos e injustos Esa es la santidad Queremos la iglesia que es una Es santa Somos santos Amamos a nuestros enemigos Perdonamos no siete Sino setenta veces siete Somos perfectos como nuestro padre La perfección del padre No es perfeccionismo No es el perfeccionismo nuestro No La perfección es amar A justos e injustos Esa es la perfección Entonces la iglesia es santa Es una Es santa Amamos así A justos e injustos O tenemos nuestras preferencias Amo a este que me cae muy bien A este que habló mal de mí Paso de largo y miro hacia otro lado No lo miro a la cara Hacemos esto Somos santos O somos Pecadores En el sentido de que No mostramos la santidad de Dios Una santa Católica Acogemos a todos A ricos y pobres Blancos y negros Jóvenes y ancianos No, no Los ancianos huelen mal No, no Tan anticuado Yo con los jovencitos Formamos comunidades asinas Que de jovencitos O caben todos Iglesia para todos La inclusión El Papa Francisco Todos Están llamados a la iglesia Hasta el peor pecado de la tierra Dios lo llama Es más parte de su iglesia Y luego, claro Poco a poco Tenemos que convertirnos ¿No? No es que Es que quepan todos En la iglesia Quiere decir que Dios Ama al hombre como es Y nos llama a todos Pero luego, claro Hay la iniciación cristiana Hacer discípulo de Jesús De manera que uno Que no quiso Ser discípulo Tenía No tenía el vestido De fiesta Entró al rey Y lo expulsó ¿Qué haces aquí? Que no tienes el vestido De fiesta El vestido de fiesta Dice San Juan de Ávila Es el amor a Dios Y el amor al prójimo Entonces, en la iglesia Caben todos Todos estamos llamados Pero también estamos llamados A ir convirtiéndonos No es que Dios va a bendecir el pecado ¿No? Ah, sí, tú No Está Jesús el Mesías En la cruz Y se lleva a uno al cielo A un ladrón A otro no No es que Jesús dice Bueno Ya que hemos tenido Todos la misma suerte aquí De morir en la cruz Dos ladrones Bueno Vámonos al cielo Los tres Vámonos al cielo Somos panas Somos amigos No vamos al cielo No Jesús solamente dice Al de la derecha Al que cree en él Al que lo reconoce Como Mesías Y Señor Al que se arrepiente De sus obras Al que ora ¿Eh? Hay unas características Que son propias Del cristiano ¿Eh? Que son Reconocer los pecados Tener dolor de corazón Arrepentirse No desesperarse Y orar a Dios Que tenga Que se acuerde de él Cuando esté en su reino Estos son características Del cristiano Del que va a entrar En el paraíso Hoy estarás conmigo En el paraíso Oye Jesús Maestro Que aquí también A la izquierda Tuya Hay también un ladrón Dile lo mismo No Jesús no le dice De la izquierda Hoy estarás conmigo En el paraíso Porque ni Reconoce sus pecados Ni se arrepiente Ni tiene fe Creyendo que Jesús Es el Mesías El Rey Universal Ni ora A Jesús Que le Que se acuerde de él Muy distinto Un ladrón de otro No es que Así como la iglesia Ahora aquí en la tierra Llama a todos No es que luego En el cielo Van a entrar todos Porque Ancha y espaciosa Es la senda Que lleva la condenación Y son muchos Los que entran por ella Más que estrecha La senda Que angosto El camino Que lleva la vida Y son pocos Los que Entran por ella Ojalá seamos De esos pocos Que creemos En la iglesia Como una Santa católica Y apostólica Apostólica Irá explicando En esta audiencia El Papa Que es eso De apostólica Está fundada Sobre doce apóstoles Doce columnas De la iglesia Los apóstoles Que van transmitiendo Y van por las comunidades cristianas Van eligiendo presbíteros Obispos O sea La sucesión apostólica ¿No? Bueno Nosotros Continúa el Papa San Pablo VI Nosotros Creemos Que estos títulos Son Propiedad intrínseca De esta grande Y singular Institución Que se llama La iglesia Son propiedades Intrínsecas De esta gran Y singular Religión Que es La iglesia Porque así La querido Cristo Su fundador Y así Sabemos Que tales propiedades Transparentan Normalmente También Al exterior En la vida Histórica Y humana De este cuerpo De Cristo Que es Precisamente La iglesia Y sirven A nosotros Como una garantía Que quedando fieles A ella A la iglesia Nosotros somos Por gracia de Dios En la entrada En el camino justo Estamos En el camino justo Si ¿Por qué? Porque permanecemos En la iglesia Dice Jesús En el evangelio Al crecer La iniquidad La caridad De muchos Se enfriará Pero el que Persevere Hasta el fin Se salvará O sea Perseverar En la iglesia Estamos En el camino justo En la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Así La ha querido Su fundador ¿Quién es el fundador? Jesucristo Yo te digo Pedro Porque Pedro Había hecho la profesión De fe Inspirado por Dios ¿No? Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Es suya No es nuestra No es que la parroquia Es mía Los sacramentos Son míos No, 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 no La iglesia Es de Cristo Y los sacramentos Son De Cristo Dados a la iglesia Como cántaros Celestiales De vida Y la palabra Que puede edificar El edificio Puede Construir el edificio En nosotros ¿No? El edificio divino La palabra de Dios No es nuestra Ni siquiera el Papa Puede cambiar Un versículo De la Biblia Y mucho menos Del evangelio No, no puede No El mismo evangelio Que leía En el siglo IV San Agustín Lo leemos nosotros En el siglo XXI El mismo evangelio Que leía San Francisco De Asís En el siglo XIII Lo leemos nosotros Hoy Es el mismo La palabra de Dios La norma De las normas Etcétera, etcétera Bien Continúa Cristo Dice San Pablo VI El Papa Dice Cristo ha fundado Una sola Única iglesia Cristo No ha puesto Con fines A su universalidad La ha querido Católica Y después Ha querido Que sea santa Como una Fuente Pura Inagotable Aunque No todos Los que beben De esta fuente Sean puros Y limpios El Papa No es Papa de Isierne No es que Todo lo que hay En la iglesia En esa fuente Inagotable Todo es agua pura No El campo de Dios Está sembrado Por el carisma Por el evangelio Está sembrado El trigo bueno Pero también hay cizaña Eso ya lo dice Cristo Algunos se asustan De que haya cizaña Y se van de la iglesia Porque como hay cizaña Se cree que todo lo que hay en la iglesia Es cizaña Y se van Se van escandalizados No En la iglesia de Dios En el campo de Dios Hay trigo bueno Buenísimo En todos los siglos Habio santos Habio conversiones Habio apóstoles Catequistas Mártires La iglesia Tú no mereces Yo no merezco Pertenecer A la iglesia De Cristo No soy digno De esta iglesia Santa Católica Que ha dado tantos mártires Tantos confesores De la fe Tantas vírgenes En una vida consagrada Mostrando al mundo Que solo Dios basta Madre mía La iglesia Que belleza Yo me veo indigno No soy digno De pertenecer a esta iglesia Por mis muchos pecados Pero Dios nos acoge en ella ¿No? Pero el Papa Dice Aunque es una fuente pura Inagotable Lo que nace en esta iglesia Pero No todos ¿Eh? No todos los que viven esta fuente Son puros y limpios Más aún Todos Advertimos La necesidad De ser purificado Es decir Santificado de la gracia Que emana De la iglesia Y después Finalmente Nosotros creemos En una iglesia apostólica O sea Va a pasar A la última nota De la iglesia A estar hablando De la iglesia Es una Santa Católica Y que todos necesitamos De esa Santificación ¿Eh? Todos necesitamos De conversión Todos Hasta el Papa Cuando Escuchamos la Santa Misa Participamos Comenzamos así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y yo confieso Ante Dios Todopoderoso Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión He pecado mucho Eso lo dice el Papa Lo dicen los obispos Lo dice todo fiel católico Que participa En la Santa Misa Todos necesitamos De santificación De conversión Todos Bueno Y después Dice el Papa Finalmente Nosotros creemos En una iglesia apostólica Va a explicar ahora El Papa La última nota En estas audiencias Pasadas Ha ido explicando El Papa Lo de la iglesia Una Santa Católica En esta audiencia Va a explicar Un poco más Lo de apostólica Una iglesia Apostólica Es decir Dice el Papa No inventada Por cualquier Hombre de genio Ha habido En la historia De la humanidad Genios ¿No? Edison El que inventó La luz La luz eléctrica O el que inventó Ha habido tantos inventos La La Imprenta ¿No? Para publicar libros ¿Cuántos inventos Habido? Genios ¿Eh? Ha habido y los hay En el mundo Pero La iglesia no está fundada Por un genio humano Por un No Es apostólica ¿Por qué? No ha surgido De la iglesia De algún movimiento Social ¿Eh? Espartaco Liberado de esclavos En la El tiempo En los primeros siglos De imperio romano Espartaco Se rebeló Contra La esclavitud Etcétera Habido movimientos Sociales ¿Eh? El El marxismo O tantos Tantos movimientos Sociales Pero la iglesia No es así No ha surgido De la iglesia De un movimiento Social No es que Espartaco Fundó la iglesia Porque quería La liberación De los esclavos O U otras cosas ¿No? No Nosotros la queremos Dice el papa Queremos la iglesia Apostólica Es decir Derivada De los apóstoles Por eso se llama Apostólica Porque Deriva de doce Pero no olvidemos Que estos doce apóstoles Los más representativos Pedro y Juan Como predicaban A Cristo El Sanedrín Les prohibía Hablar de Cristo Habéis llenado Jerusalén Con vuestra doctrina Y queréis hacer caer Sobre nosotros La Queréis hacer caer Sobre nosotros La sangre de ese hombre Y les prohibían Hablar en Jerusalén Del nombre de Jesús Y los azotaban Pero ellos serían contentos Que habían merecido Llevar golpes Por el nombre de Jesús Pero fijaros Que el Sanedrín Estaba maravillada Maravillados Porque veían A Pedro y Juan Digamos así Los más representativos De la iglesia apostólica De los apóstoles Dice El capítulo 4 De los hechos De los apóstoles Que eran Los apóstoles Eran gente Sin instrucción Y sin cultura O sea Cuando hablamos De una iglesia apostólica No estamos hablando De gente Sapiente Según los esquemas Del mundo Con muchos títulos Muchos Masterados No, no Estamos hablando De hombres Que eran Pedro y Juan Por ejemplo Eran pescadores Eran gente Sin instrucción Y sin cultura No nos olvidemos esto No es que la iglesia Está fundada En la potencia De hombres Inteligentísimos Que también lo había Había en la iglesia Un San Agustín Un Santo Tomás de Aquino Que han elaborado Una filosofía Etcétera Una visión Como auténticos Genios De este mundo Pero no No está basada La iglesia En esta sabiduría Mundana No está fundada En un pensamiento Filosófico Heredado de Grecia Como si los fundadores Fuesen Sócrates Platón Aristóteles No, no, no No nace la iglesia De un movimiento social Ni de un movimiento filosófico Ni de ideas Mundanas No, no No Nace De Cristo A través de los apóstoles Que eran gente pobre Pero su fuerza estaba en el Espíritu Santo Nosotros tenemos que obedecer a Dios Antes que a los hombres Los hombres nos prohíben hablar de Cristo Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios Aunque los azote Aunque los mate Aunque sean mártires Esta es la iglesia Bueno Nosotros queremos la iglesia Dice Para San Pablo VI La queremos Apostólica Es decir Derivada Nace de los apóstoles En cuanto que ellos Y sólo ellos Han sido directamente Y exclusivamente Encargados por Cristo De ser Los testigos Auténticos De su palabra Y de su obra Directamente Y exclusivamente No es que la iglesia Reunida en sínodo O reunida en concilio Ahí se va a meter No, no El líder del partido comunista Del partido social demócrata No, no, no Esto ha sido transmitido Directamente Y exclusivamente Así emplea El Papa San Pablo VI Esta palabra Que suena a los oídos Un poco Dura, no Pero lo dice así Exclusivamente Confiado a ellos Exclusivamente a ellos Vosotros Ustedes son testigos De esto De que el Mesías Tenía que padecer Y resucitar Y tenéis que anunciar Al mundo La conversión Se lo dice Exclusivamente a ellos No se lo está diciendo A un líder De los esclavos Que quiere liberar A los esclavos Como Espartaco O al mundo De Grecia De filósofos No, se lo está diciendo A unos pobres Pescadores De Galilea A ellos Exclusivamente Aunque sí Aunque suene Un poco Duro A los oídos Esta exclusividad Sí Quien va anunciando A Cristo muerto Y resucitado No es el partido comunista Ni la asociación De vecinos O ni No, no, no Son los apóstoles Y los derivados De los apóstoles Por sucesión apostólica Los obispos Prepíteros Los laicos Catequistas Etcétera, etcétera Bueno Es decir Continúa el Papa San Pablo VI Es decir Cristo Jesús Si ha elegido Los ministros Custodios Que transmite Que defiende La obra de la redención Por él cumplida O sea Hay de mí Si no anunciar el Evangelio Decía San Pablo Y lo que yo he recibido Y os he transmitido Tradición Transmitir Lo que yo he transmitido Dice San Pablo A los corintios Es lo que yo he recibido Esta es la Esta es la apostolicidad De la iglesia Lo que hemos recibido Lo transmitimos Transmisión Tradición La tradición La apostolicidad Lo que se ha recibido De Cristo Se transmite No otras cosas Es lo que hemos recibido De Cristo Jesús Jesús ha querido Una iglesia Organizada No es un desorden Donde cada uno Hace Lo que da la gana Y donde Oye yo Llega un laico Le dice al sacerdote Oye Mañana presido Yo la misa Yo hago la misa Oye mañana me meto Yo en los confesionarios Que voy a confesar yo Yo quiero ver Que es eso De confesionario No, no, no No es la iglesia Un desorden No puede Un laico O un catequista Y venir Y decir al sacerdote Oye Hoy no presidas tú la misa La voy a presidir yo Y hoy me voy a meter yo En el confesionario Un desorden Un caos De cada uno Hace de Y deshace No, no, no Hermanos La iglesia Jesús ha querido Una iglesia Organizada Es un orden Que hay en la iglesia No un desorden Un caos Y cuando se da el caos Se da la tiniebla Hay que convertirse Para llegar a ser luz Estamos llegando a ser luz No tinieblas Que viven un caos Un desorden Donde hay divisiones Como pasaba en la iglesia de Corinto Había divisiones Uno decía Ah, yo soy de Pedro A mí me gusta como predica Pedro No, a mí me gusta más Pablo Como no sé qué Otros eran de Apolo De manera que unos Cristianos Llamados De Chloe De una familia De Chloe Pasaron por ahí Por Corinto Participaron en la acción litúrgica Y se quedaron Se quedaron Escandalizados Asombrados Pero que es esta división Y se le dijeron a Pablo Pablo Hemos pasado por Corinto Hemos participado En la acción litúrgica De la iglesia Y pero allí hay muchas divisiones Unos dicen que son de Pedro Otros de Apolo Otros de Pablo Entonces San Pablo Sufre ¿Cómo sufría San Pablo? Cuando oía estas cosas Entonces le escriben una dura carta Diciendo ¿Pero acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? Vais diciendo uno Que soy Uno de Pedro Otro de Pablo No es así Por eso dice el Papa San Pablo VI Nosotros caemos en la iglesia Pero Cristo ha querido Una iglesia organizada No un caos No un desorden Todo el evangelio Lo testifica Dice San Pablo VI Dice Todo el evangelio Lo testifica Jesús No ha escrito Ha hablado Y ha proclamado Algunos piensan que El evangelio lo escribió Jesús Jesús no escribió nada Jesús proclamó el reino de Dios Fueron los apóstoles El año 60 más o menos Aparece El primer evangelio El evangelio de San Marcos O sea Pero en el año 60 Cristo murió en el año 33 Pues ya lleva casi 30 años la iglesia Viviendo de la predicación De acciones litúrgicas De las oraciones La fracción del pan La ecueristía No hay nada escrito Después aparecen los escritos Aparecen los evangelios La primera carta A los tesalonicenses El año 43 Más o menos De nuestra era Los escritos Aparecen después Primero está la vida De la iglesia Jesús Por eso el Papa San Pablo VI Jesús no ha escrito nada Ha hablado Ha proclamado Dirigiéndose a los apóstoles Quien escucha a ustedes Me escucha a mí Y quien desprecia a ustedes Me desprecia a mí Y desprecia a aquel que me ha mandado Jesús no ha dicho Basta El texto de la escritura Porque la escritura Misma Viene de un magisterio Que le ha dado origen La escritura Viene de un magisterio Que le ha dado origen San Marco San Mateo Son evangelistas Que han dado origen A la escritura Escribiendo El evangelio O sea que El evangelio O sea que El evangelio La escritura Nace de la iglesia Para la iglesia O sea que en ese sentido El cristianismo No es La religión del libro No es que la iglesia Nace de un libro De la biblia No La iglesia no nace De la biblia Es la biblia El es El nuevo testamento Que nace de la iglesia La iglesia Es lo que Vive Es la experiencia De Cristo Elija a los apóstoles Le da su espíritu Le va Le da el sermón De la montaña O sea Y la iglesia vive Vive En acciones litúrgicas En la vida cotidiana Vive el evangelio Que ha escuchado De Cristo Pero Cristo No ha escrito nada No es que Cristo Le da a cada apóstol Un libro Venga Leánselo No Cristo No da A sus apóstoles Un libro Para que lo lean Y se lo aprendan De memoria Cristo Anuncia La palabra de Dios Dichosos Los que escuchan La palabra de Dios Y la guardan En su corazón La ponen en práctica Es bellísimo Todo esto Que dice el Papa San Pablo VI Y después Jesús Continúa San Pablo VI Y después Jesús No ha autorizado A alguno A erigirse En legislador Entre los hombres Y Dios Para fundar Una nueva forma De religión Que él solo Puede establecer Y aquí hay una serie De citas Que podemos ver Primera Timoteo Dice así Primera Timoteo Dos del cuatro al siete Dice Esto es bueno Que recemos Por las autoridades Dice San Pablo Oremos por las autoridades Esto es bueno Y agradable a Dios Nuestro Salvador Que quiere Que todos Los hombres Todas las personas Se salven Y lleguen Al conocimiento Pleno De la verdad Porque hay un solo Dios Y también Hay un solo mediador Entre Dios Y los hombres Cristo Jesús Entonces Esto es bueno ¿Para qué ha fundado Jesús la iglesia? Porque quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Esta es la voluntad De Dios Dios no quiere La muerte del malvado Sino que se arrepienta Y viva Por eso el grito Digamos así La explosión de gozo De alegría Que lleva la iglesia Es esta Convertíos Haceos bautizar Jesús le dijo A los apóstoles Resucitados Vayan al mundo entero Anuncien el evangelio Anuncien la conversión Para el perdón De los pecados Empezando Empezando desde Jerusalén Samaría Y hasta los confines De la tierra Porque Dios quiere Que todos los hombres Se salven Esta era la voluntad De Dios Continúa después San Pablo Diciendo A Timoteo Hay un solo Mediador Entre Dios De los hombres Cristo Jesús Que se entregó A sí mismo Como rescate Por todo Tal es el testimonio Dado En el tiempo oportuno Y de este testimonio Yo he sido constituido Heraldo Y apóstol Digo la verdad Y no miento Maestro de los gentiles En la fe Y en la verdad Bueno Ha sido constituido Y lo dice el Papa San Pablo VI De una forma Que puede resultar Escandaloso A los oídos Porque habla Que esto Ha sido transmitido Por Cristo A los apóstoles Exclusivamente A ellos Para que ellos Lo anuncien Al mundo entero No es que Uno se puede elegir Y fundar él El cristianismo Con nuevas ideas Y con nuevas No, no, no Tenemos que transmitir Lo que hemos recibido También Lo vemos En el Evangelio De San Mateo Dice así Dice Evangelio Mateo 10 40 Dice Sentarse a mi derecho A mi izquierda No está en mis manos Concederlo Será para que así Este dispuesto El Padre ya ha decidido Quien estará A la derecha Y a la izquierda De Jesús No lo que pretendían Juan y Santiago Equivocadamente Estaban buscando Si O lamparosos Ser los primeros En el reino De los cielos A la derecha A la izquierda De Jesús No hermano Eso es para quien Está Reservado Para quien está Reservado Ciertamente A la derecha De Jesús Está la Virgen María A la izquierda No sabemos Será San Pedro Será San Pablo Será San Francisco De Asís No sabemos Ni nos interesa Eso es para quien El Padre Ha reservado No está en mis manos Conceder esto Ustedes pueden beber El cáliz Que yo voy a beber Jesús va a beber Un cáliz De De malos tratos De Insultos Escupitajos Corona de espinas Clavado en la cruz Y todo eso Lo sufrirá Porque esta es la Voluntad de Dios Para que los hombres Se salven Esto es lo que Tienen que transmitir Los apóstoles Apostólica La iglesia es apostólica Porque transmite Esta obra de Cristo Y quiere que Todos los hombres Se salven Esto quiere decir Que no pueden Los sucesores De los apóstoles Transmitir Otras ideas Los obispos Sacerdotes Catequistas No podemos transmitir Otras ideas No, no Vamos a hacer Aquí una asociación De negros Que solamente Se salven Los negros O los ricos O los jóvenes No, 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 no Estás traicionando El mensaje de Jesús Que quiere Que todos los hombres Se salven Esto es la apostolicidad De la iglesia Transmitir esto Que la salvación Es para todos los hombres Si tú lo reduces A un grupo A una élite Estás equivocado Por eso Todos los movimientos En la iglesia Son abiertos A todo Hay comunidades Que hace El anuncio De unas catequesis Pues en todas las misas Hace estampitas Para distribuir Por todas las casas Se invita a todos No es un grupo De élite Se invita a todos Claro Que luego Vienen los que vienen Y a ellos Hay que ir formándolos Apostólicamente hablando Transmitiendo Lo que hemos recibido Esa es la mejor definición De lo que es Apostólico Lo que dice San Pablo A los corintios Os he transmitido Transmisión Tradición Transmitir Transmitir Lo que he recibido No es que San Pablo Transmite Lo que se le ocurre Yo recibí De Cristo Que Cristo murió Por nuestros pecados Según la escritura Que resucitó Según las escrituras Esto es lo que Él ha recibido El evangelio Y esto es lo que Transmite A los corintios A los efesios A los tesalonicenses A los romanos O sea Y nosotros Hoy igual Tenemos que transmitir Lo que hemos recibido No es que yo ahora Me voy a inventar Un cristianismo Con ideas distintas Contrarias Eso es imposible Eso no sería El evangelio de Cristo Eso no sería Una iglesia apostólica ¿Eh? Que nota tan preciosa Si es preciosa La nota de que La iglesia es una Donde no haya divisiones Si es preciosa La nota de que La iglesia es santa Porque acoja A los pecadores Porque ama A justos e injustos Ama a todos Si es preciosa Esa nota De que La iglesia es católica Que es Para todos los hombres De la tierra Que preciosa También es esta nota Es también apostólica Es decir Transmitimos Lo que hemos recibido No nos inventamos Otras cosas distintas No puede aparecer Dice el Papa San Pablo VI Un genio Que se pone como fundador De la verdadera Iglesia de Cristo Como si él la inventase No, no, no Tenemos que transmitir Lo que hemos recibido Una sucesión En la historia De la salvación La cadena De la historia De la salvación Todos los eslabones Siglo I Siglo II Siglo IV Siglo V Siglo X En cada siglo En cada época Hay un Papa Sucesor de Pedro Hasta hoy El Papa Francisco Entonces Esta iglesia Apostólica No se puede Romper ese eslabón Que no Todo lo anterior No vale Yo voy a inventar ahora Como tiene que funcionar La iglesia La verdad de iglesia Eso sería Una Soberbia Una Una estupidez Porque eso No es Lo que hemos recibido También Aquí cita el Papa A Juan 20 21 Dice así Jesús Le dijo a los apóstoles En el cenáculo Cuando apareció Resucitado La paz Con vosotros Como el Padre Me envió También yo os envío Esta es la apostolicidad De la iglesia Jesús El apóstol del Padre Sumo sacerdote del Padre Que viene a la tierra Mandado por él Y así como El Padre envía al Hijo También el Hijo Envía A los apóstoles Esta es la apostolicidad Esta es la apostolicidad De manera que cuando Un obispo Es nombrado En una diócesis Para presidir Y servir Esa diócesis La palabra de Dios Necesita el mandato apostólico El Papa El mandato No es que uno se hace obispo Oye tú Nómbrame obispo Como si fuese una carrera Ya acabó la carrera Y ahora yo quiero ser obispo Que me ordenen de obispo No, no, no Eso no funciona así Es falta el mandato apostólico La sucesión apostólica Bien Continuamos Diciendo Esta nota De la apostolicidad Se refiere prácticamente A la transmisión Del mensaje De la fe Que es Verdad Ardua y vinculante Esta nota Hemos hablado Está ya acabando El Papa Esta audiencia Dice Esta nota De la apostolicidad Hemos hablado De la nota De la unidad La iglesia es una La nota de la santidad La iglesia es santa La iglesia es católica Universal Y la última nota es Es apostólica ¿Y a qué se refiere Eso de apostólica? Dice el Papa San Pablo VI Se refiere A la transmisión Del mensaje De la fe Que es Verdad Ardua Y vinculante El mensaje De la fe La transmisión Tenemos la obligación Hoy En julio Del año 2024 Los sacerdotes Catequistas Toda la comunidad cristiana Tiene el deber Vinculante De transmitir El mensaje Yo voy por las casas Una vez a la semana Con Otros hermanos Y anunciamos en la casa La paz del Señor Este con ustedes La gente se queda La paz Venimos a traer Una buena noticia Este Jesús Que hayas escuchado Que murió en la cruz Dios lo ha resucitado Está vivo Viene con nosotros También a nosotros Nos está resucitando De la muerte De este pecado De esta situación Y te anunciamos A ti también Que Dios te ama Que hizo perdonar Tus pecados Transmitimos Lo que hemos recibido Esa es la apostolicidad De la iglesia Como hacía San Pablo Yo era un violento Un perseguidor De la iglesia Pero encontré gracia Encontré gracia Para que en mí Mostrase Dios Su santidad Y sea ejemplo Para todos los que Tenían que convertirse Y de oye pues Si este que Con su voto Contribuía Que los cristianos Fuesen asesinados Saulo Pablo Y ahora es un apóstol También yo tengo esperanza Yo que soy un pecador También tengo esperanza De ser santo ¿No? Así es La apostolicidad ¿No? Transmitir Lo que hemos recibido Que Cristo nos ha perdonado Nos ha salvado Y también te salva Y te perdona a ti Continúa el Papa San Pablo Nos estoy diciendo Una transmisión Que exige Fidelidad Absoluta Fidelidad Absoluta No es que podemos Transmitir Si el credo Tiene doce artículos Creo en Dios Padre Todopoderoso Segundo Creo en Jesucristo Su único Hijo No es que si el credo Tiene doce Artículos No es que nosotros Podemos decir No, no, no Nosotros vamos A hablar de diez artículos Pero esos dos Esos dos artículos No me gustan Eso no No hables de eso No señor Dice el Papa Tiene que haber Una fidelidad Absoluta Si el credo Dice Que creemos En la iglesia Que es una Si decimos En el credo Creo en la resurrección De la carne En la vida eterna Tú no puedes Suprimirlo del credo Eso Ah, no, no Esos son tonteras Que ya uno Cuando se muere Se va Se va Al cementerio Y ya Se acabó todo Tú no puedes Transmitir eso La iglesia Es apostólica Porque transmite El mensaje Íntegro Fidelidad Absoluta A lo que hemos recibido El credo Apostólico Doce artículos Porque doce Eran los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador de cielo y tierra Primer artículo Creo en Jesús Su único Hijo Nuestro Señor Segundo artículo Que nació de María Virgen Por obra de Espíritu Santo Pecer artículo Así Artículo por artículo Tenemos que tener Una fidelidad Absoluta Esto dice el Papa Me encanta Esta forma de Esta Esta Radicalidad Del Papa San Pablo VI Y continúa Diciendo el Papa Esta fidelidad Absoluta Prohíbe Todo arbitrio Está prohibido Todo arbitrio De hacer No, no Yo transmito Lo que me dé la gana A mí no A mí En mi vida no manda nadie Yo transmito Lo que a mí me parece No No señor Está prohibido Dice el Papa Todo arbitrio Donde cada uno Se inventa su credo Se inventa Su forma de pensar Y predica Y predica con lo que está De acuerdo En otras cosas No estoy de acuerdo No, no Queremos una sola fe Un solo señor Un solo bautismo Y San Pablo Bueno Propio Allí donde Confiere Poder Jerárquico A los apóstoles Que son investidos Son investidos De este poder Reciban el Espíritu Santo Yo les envío Como el Padre me envió Yo también les envío a ustedes Estamos investidos Por el poder Del Espíritu Santo Y esto A lo largo De todos los siglos Hay una anécdota Del cura de Ars San Juan María Vianney Que llega a un pueblo Que llega a Ars Destinado Ahí lo mandó el obispo Y él obedece La sucesión apostólica Impone las manos El obispo Y lo manda a un pueblo A evangelizar A ser su pastor No sabía donde estaba Y el cura San Juan María Vianney Le pregunta a un joven Que encuentra en el campo Oye joven Dime donde está Ars El pueblo En Francia Donde estoy destinado Como párroco Dime donde está Ars Y yo te mostraré a ti El camino del cielo O sea El que es enviado Va con esta potestad Recibida de Cristo No va Sembrando dudas No Va con la certeza De que es Cristo Quien me envía La apostolicidad Distanciarse Distanciarse Dice el Papa Pablo VI Acabando esta audiencia Distanciándose De la apostolicidad Quiere decir Distanciarse Separarse de Cristo Y exponerse A la A la contestación Una iglesia contestataria Así se llamaron A los luteranos Martín Lutero En el siglo XVI Se llamaba protestante ¿No? Porque protestaron O sea De la De la fe Recibida ¿No? Pues bien Acaba el Papa diciendo Así se manifiesta Es bueno Reflexionar El amor de Dios A su iglesia Para que ella sea Maestra De verdad Y de caridad Mater Et magistra ¿Eh? Escribió San Juan XXIII El Papa Sobre la iglesia Es madre Y maestra Y nosotros Así lo creemos Exaltando Y proclamando La apostolicidad De la iglesia Me encanta La radicalidad Y la claridad De San Pablo VI Sus audiencias Me pidió La radio La voz de María Oye ¿Por qué no hablas De Un poco de De Pablo VI De Que ha sido canonizado San Pablo VI De sus audiencias Y así estoy haciendo Llevo ya Varios meses Haciendo este programa Y así Seguiremos haciéndolo Si Dios quiere Bueno Hasta el próximo día Dios mediante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!